Campo de Fresas, Capítulo 21, Blancas, Alfil de 2 Aparecieron los dos, y, al entrar en la sala, Mariano Zapata se levantó. Fue él quien le extendió la mano en primer lugar. Señores Salas. Primero se la estrechó a ella, haciendo una leve inclinación. Después a él. Acto seguido les mostró su credencial de prensa. Esther Salas lo miró sin acabar de comprender. ¿Cómo está su hija Luciana? Se interesó el periodista. En, coma artículo Luis Salas. Sí, lo sé. Me refería a si había habido algún cambio aclaró Mariano Zapata. No, dicen que aún es, pronto. Créanme que lo siento. Estas cosas le revuelven a uno el estómago. Va a escribir algo sobre nuestra hija. Vaciló el padre de Luciana. Debo hacerlo. ¿Por qué es noticia? Es algo más que eso, señor Salas trató de mostrarse lo más sincero posible, y en el fondo lo era. Cuando estas cosas pasan la desgracia de una persona suele ser la salvación de otras. No le entiendo musitó la mujer. Un caso como el de Luciana alerta a los demás, a posibles víctimas y a sus padres le aclaró su marido. Así es corroboró el periodista. De ahí que quiera hablar con ustedes, saber algo más de su hija, pedirles que me cuenten cómo era, que me den alguna fotografía. Señor. Zapata, Mariano Zapata, Mariano Zapata les recordó. Señor Zapata continuó Luis Salas. Ahora mismo no estamos para otra cosa que no sea para estar a su lado, entiende. Tal vez mañana, o pasado, no sé. Esta noche cientos de chicos y chicas tomarán la misma porquería que ha llevado a Luciana a ese estado, señor Salas insistió él. Todo esto acaba de ocurrir. Todavía, balbuceó Esther Salas. Se lo ruego, señor Zapata pidió Luis Salas. ¿Podría hacerle una fotografía a Luciana? No. Fue casi un grito. Los dos hombres la miraron. Señora, esa imagen. No quiero que nadie la vea así, por Dios. Todo el horror del mundo tintaba sus facciones. El periodista supo ver en ellas una negativa cerrada. De acuerdo, señora se resignó. Lo siento. Y volvió a tenderles la mano dispuesto a marcharse. No.